Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Evo Morales denuncia que quisieron implicarlo en el caso Ítems Fantasmas. También dijo que la DEA estaría infiltrada en el Ministerio de Gobierno y que él se siente perseguido. Además, recomendó cuidarse del Ministerio de Gobierno a sus militantes. Escuchemos las polémicas declaraciones de Evo Morales y luego continuamos. Mira, su seguridad de la Áñez, jefe de seguridad de la Áñez. ¿Quién había designado información de la misma policía? Tú te equivocas con Camacho, asignaron que sea su seguridad de la Áñez durante el golpe. La señora Áñez llega de Trinidad a la ciudad de Alto y matan a Velasco a recoger el auto. Y aparecen con toda su seguridad. No está tan confirmada, pero lo que comentan los policías es que dijo Camacho que su papá negoció con policías y militares el golpe de Estado. Dice, uno de los que ha negociado es el Velasco, el golpe de Estado. Repito, no está confirmado, pero comenta, están informando. Claro, nos damos cuenta, Tuto, impulsor del golpe, Camacho, ellos deciden seguridad de la Áñez. Creo tres, cuatro, cinco meses de la seguridad de la Áñez. Dan un cargo, creo en Santa Cruz, comandante de alguna función específica. ¿Y qué le dice? Bueno, ¿y qué dice él? De los periódicos, están grabados. Formado en el norte, serían Estados Unidos, para dar seguridad. Entonces, con él Velasco, el último comandante o director de la lucha contra el narcotráfico, la embajada de Estados Unidos, Tuto asigna, decide que sea seguridad. Seguridad. No es, no es, no es, le descansa la seguridad. Y se ven los medios de comunicación, las motores están todos. Sí, sí, hay fotografías, hay fotografías. Que esté como director nacional de lucha contra el narcotráfico, o que quisiéramos, ¿quién le ha sugerido al ministro? O al viceministro, o al comandante. ¿Cómo llega a ser director nacional? Director nacional de lucha contra el narcotráfico, con él Velasco. Todos habían sabido que era jefe de seguridad. ¿Se puede entender? Una campaña de carácter nacional e internacional de desprestigiar a la zona del Trobio y de Chabamba, y especialmente a sus líderes, a sus dirigentes como Evo, Andrón, Nicolosa y otros. Y yo no sé si eso, la DEA, dentro de algún ministerio, o de algún ministerio, que trata de implicar, satanizar a 20 campesinos del trópico de Chabamba. Empecemos a ver, desde el año pasado, con ítem fantasma, quiero decir, y tal vez por primera vez denuncia de la política pública, un capitán de policía, donde viene desde La Paz, a conversar con los detenidos en Palma Sola. Detenidos por ítem fantasma. ¿Y qué les dijeron? Usted implique a Evo y a Percy Fernández sobre ítem fantasma, y si usted declara eso, usted se va a ir. Hasta ahora intento averiguar quién manda a ese capitán, tres policías a Palma Sola, para ofrecer eso, a los detenidos con ítem fantasma. Hasta ahora no nos dice nada. ¿Es comandante de la policía? ¿Es la DEA? ¿Quién instruye eso? Y los detenidos dicen, nosotros no vamos a, no tenemos por qué montar, por qué decir eso. No es así. Estoy dando información de ahí adentro, de hace semanas, ya más, meses, fracasaron, creen eso. Esto es cómo implicar a Evo. Algunos hablaron por la prensa, pero no tienen ningún asidero. A ver, pasando las semanas pasadas, meses pasados, el compañero Loza, el compañero Loza buscó un policía para dar información, porque algo grande están preparando contra ustedes. un esposo de un asambleísta del MAS en La Paz, dijo a nuestro dirigente, Arce, del MAS y PSP de La Paz, Pato Gb, estamos preparando algo grande. A mí me sorprendió eso. ¿De dónde viene eso? Nos preguntamos. A ese compañero le conocen. No es rebelo por razones de seguridad. Y, bueno, y a mí busca en Cochabamba un policía. Y siempre yo me reúno acompañado con testigo. Y también buscó un hermano, una autoridad nuestra en el departamento de Cochabamba para informarme. Ven a los dos entonces. Y me dice, ¿qué están preparando para Leonardo y para Andró Nicolosa? De paso, para el compañero Pardo, ex ejecutivo de la única, ahora, diputado. que hay un Rojas, Colón Rojas ha caído por el tema del narcotráfico en Colombia. Me dijo, yo no conozco su hermano, Rojas, Alex, o Alexel Rojas, ¿no? Está prófugo de la justicia por el tema del narcotráfico. Y el plan era, y otra vez, ¿no? Es la DEA o quién es desde el gobierno nos haga investigar. ¿Viste? Saquen esa investigación. Van a implicar al Andrónico, al Loza, al Pardo, con ese coronel con los Rojas, prófugo de la justicia. Yo pregunto al Andrónico, tiene el contacto y me informan que durante el golpe de Estado tenía una responsabilidad de Rojas en Cochabamba. Y para evitar conflictos, muertos, se comunicaron, hablamos. Digo, hablaron. Y este coronel en servicio activo me dice, tiene 10, 15, hasta 30 llamadas con ese coronel ahora prófugo, a pedido de Rojas. Ah, está la plana del año del Evo, Viste, el narcotráfico y implicado. Y oportunamente nos hemos reunido con los ejecutivos y ejecutivas, compañeros David, ejecutivo y una de la Cochabamba, Vicente, denunciaron y abortamos este operativo o este plan que estaban preparando para implicar con el narcotráfico al compañero Andrónico, Loza y Pardo. Y yo decía, sí, hablamos del coronel. Era comandante en Cochabamba, no sé si es provincial, regional, pero la autoridad ya hablamos para evitar muertos más heridos. Creo que Pablo nos hemos reunido, se trata de evitar muertos y se trata de implicarlos. Y con esa conferencia de prensa hicimos abortar ese plan que tenía. Ahora se pregunto, ¿quién es eso? ¿Quién prepara? Mira, no es casualidad que prepararon unos chicos tiktokeros de acá con el piso de cocas, otra en toda la zona del trófico de Chabamba. Detienen al coronel Dávila. Esa es parte también para instigar a Evo con el tema del narcotráfico. son comandantes de usar antidrogas de Evo Morales. Mira, aquí dice un periodista de la derecha. Diputado, creemos, dice que Dávila es pieza clave que busca la DEA para encerrar a Evo. tres veces. La DEA está metido. La derecha sabe pues cómo está operando la DEA en Bolivia. Esto me entiende, están los periódicos. Podemos leer todo el texto. Y la información otra vez, otro coronel me busqué en Cochabamba, después de que investigaron tres policías según información que investigaron qué relación yo tengo con Dávila. Finalmente llega llega a la conclusión en esta investigación ni una llamada telefónica con Dávila. Yo no lo vico. Yo quiero decir a la opinión pública nacional, internacional nunca yo he escogido quién iba a ser comandante de la lucha contra el narcotráfico, directo de la lucha contra el narcotráfico, comandante de la policía caminera, ¿no? Después, respeté la institucionalidad, respeté la 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 antigüedad, el comandante primero, el segundo es comandante y pedimos cuál, qué corresponde. Nos informan, solo tratamos de averiguar si alguno de los designados no está implicado en algún problema ilegal. Punto. Y ellos me llegaron a la conclusión, no tienen ni una llamada telefónica con Dávila, que ¿qué habían comentado? Alevo, pueden perjudicar políticamente, mediáticamente, pero legalmente no vamos a poder demostrar nada. Y dice, un coronel de la policía en servicio activo. Dice, está tranquilo, no encuentran nada. Esto implica a Alevo o al trópico de Cochabamba. Si no encuentran nada, están en etapas de cómo montar entonces, para implicar al trópico y a sus dirigentes. Este hecho tocó la información sobre el río Sajta, no central Valle Sajta, sindicato Sajta, no, sobre el río Sajta, según información. Río Sajta pasará por el fruto barrio central, desde arriba hasta la Amazonía. Sorprende, sorprende que, como hemos escuchado, en los sonidos, en los audios correspondientes, hasta acá. ¿Y quién es quien instruye, quién maneja eso? Director Nacional de la Lucha contra el Arquitráfico, coronel Velasco. Mira, su, su seguridad de la Áñez, jefe de seguridad de la Áñez, quién había designado información de la misma policía. Tú, te currúas con Camacho, asignaron que sea su seguridad de la Áñez durante el golpe. la señora Áñez llega de Criat a la ciudad de Alto y mandan a Velasco a recoger el auto y aparece su seguridad. No está tan confirmada pero lo que comentan los policías es que dijo Camacho que su papá negoció con policías militares el golpe de estado. Uno de los que ha negociado es el Velasco el golpe de estado. Capito, no está confirmado pero comenta están informando. Claro, nos damos cuenta Tuto impulsor del golpe Camacho ellos siguen seguridad de la Áñez creo tres, cuatro, cinco meses de la seguridad de la Áñez dan un cargo creo en Santa Cruz comandante de alguna función específica y ¿qué le dice? Bueno, ¿qué dice él? Los periódicos están grabados formados en el norte de ser en Estados Unidos para dar seguridad entonces Conoel Velasco el último comandante o director de la lucha contra el narcotráfico de la embajada de Estados Unidos Tuto asign decide que sea seguridad seguridad no es no es no es de canso de seguridad y se ve en los medios de comunicación las motores están todos que esté como director nacional de lucha contra el narcotráfico porque quisiéramos quién le ha sugerido al ministro o al viceministro o al comandante cómo llega a ser director nacional director nacional de lucha contra el narcotráfico con velasco todos habían sabido que era jefe de seguridad se puede entender ahora otra vez así podemos revisar de cortes de periódicos tener un plan otra vez para acusar al trópico chavambre y a sus dirigentes el plan que tenía soy sincero compañero Ramiro a mí me comentaron con teléfono llamar telefónicas después del acto del aniversario del MASI-PSP marzo del mes pasado pero tenía un viaje a Argentina me llamaron preocupado de torne y los compañeros me estaban esperando con este sonido el domingo lamentó yo el domingo no pude alcanzar no pude alcanzar a nuestro programa porque nos tardamos en el vuelo y por decisión personal tienen que denunciar quiero decirles como dirigentes nacionales y es nuestra obligación como te decía luchar contra la gente implicada en el tema del narcotráfico como también en el tema de corrupción siempre ha sido nuestra conducta denunciamos justamente para que se juzga que se investigue entonces un plan bien preparado todos dicen analistas alguna gente de la derecha inclusive es mucho abortar el plan que tenía otra vez en este caso el director nacional de lucha contra el narcotráfico gringo gringo si hablamos bien sinceros de donde viene como viene como habrá llegado al ministerio del gobierno ya es sería importante ser al viceministro al ministro del gobierno informe como llega quien sugiere para que sea comandante o director director perdón y cuando de paso dice creo que es montado y al día siguiente a las 3 de la mañana hacen operativo no encuentran nada no hay colombianos ni peruanos pero justifica habían pozos creo dicen alguna definación no conozco muy bien y ahora sacan mandamientos de aprehensión y no detienen nada y en tiempos neoliberales tantas veces hemos sido detenidos cuando hay mandamientos de aprehensión nunca comunican eso no es para publicidad eso es para ejecutar de ejecutar dice ah ayer antes hay sacado mandamientos de aprehensión y ya está porque no es ilegal la detención hace 2 o 3 días nos informamos por la prensa ya tiene mandamientos de aprehensión arancibia y velasco pero nunca se detienen ¿cómo se entiende eso? ¿es protección otra vez? pero lo más interesante lo más importante es desbaratamos un gran operativo contra el trópico de Chabamba contra sus dirigentes esto puede pasar con cualquiera con cualquier sector cuando un dirigente cuando una autoridad es firme es firme en su posición de lucha contra narcotráfico o es firme en su posición ideológica militante militante antiimperialista anticapitalista eso va a pasar la recomendación que tengo es la recomendación que tengo es hay que cuidar tal vez la próxima le comente con datos un excomandante excomandante de las Fuerzas Armadas comandante de las Fuerzas Armadas mi comandante yo diría el comandante me gestió yo diría hace dos o tres horas vino acá a buscarme la emergencia y me ha dado nombres ego te están buscando implicarte en narcotráfico para capturar no digo los nombres por algo estoy tratando de cruzar información entonces este este tema que tenían no era casualidad era parte de un plan que bueno sería ahora nuestro gobierno el estado tiene inteligencia que diga la verdad sobre todo lo que pasó como este coronel Velasco repito por tercera vez jefe de seguridad de la Añez estaba preparando contra el trópico de Chabamba contra los dirigentes y no es la primera vez son tantas veces que hicieron o a la tarea de la policía nacional se ha creado por constitución se ha creado cuando fundó la república para la seguridad y es una buena buena tarea quien cumple con dar seguridad al pueblo pues es una autoridad bien respetada bien querida pero quien no da seguridad o quien no hace montajes como esto no pues la policía no es para no es cuestión administrativas tu tarea tu tarea de constitución legal es para dar seguridad a la población para eso es la policía nacional y cuando están en temas administrativos no eso no es su responsabilidad constitucional y peor todavía cuando andan desaz de algunos dirigentes de algunas autoridades yo siento mi recomendación pública a la población boliviana hay que cuidarse del ministerio de gobierno no estoy diciendo el ministro del gobierno por si acaso el ministerio del gobierno la policía de quien depende es parte del ministerio hay que cuidarse la digo con pruebas solamente uno pasa el aniversario del MASI PSP en Oruro nosotros dirigentes de Yungas del Chapare Lorencio ha ido a La Paz su tarea hacer gestión y al retornar el jueves en la noche retornaba y a la una de la mañana estaba por Caracollo un opar lo han detenido querían alejar del carro no se alejaron del carro y un oficial llamaba permanentemente estaba aquí tampoco escuchaba bien una una de la mañana una hora y media más o menos en frío además ¿qué quieren hacer? no entienden que compañeros Lorencio y su delegación claro muy firme ya su nuevo dirigente respetamos aspiramos muy comprometido una represalía empieza represalía ¿de dónde viene? ¿del director? ¿del comandante Arancibia? ¿de dónde viene? queremos saber eso y en algún momento el ministro de gobierno también quiere dar informe ¿quién? ¿y quién estaba? eso es nuestro pedido vamos a oficializar nuestra denuncia que le informe a la una de la mañana el jueves 30, 31 primero a ver hay que chequear ¿no? detenidos porque son dirigentes del trópico de Bessabra por Humopar en Caracollo Oruro cuando estaba retornando de La Paz si ya empieza la represalía por eso recomiendo a la policía cuidarse no estamos por decir cuide por decir solamente ¿qué es? Humopar lo que han detenido pedir una profunda investigación una investigación profunda caiga quien caiga esa es responsabilidad del Ministerio de Justicia mediante nuestro asistente jurídico doctor Ilustra oportunamente comunicamos al Ministerio Público queremos resultados y una reunión una reunión que tuvimos de emergencia el día jueves creo a las 6 de la mañana con el cliente decidimos investigación profunda no se va a permitir no aceptamos este tema de actos ilegales ¿no? y una vez yo me acuerdo de una reunión yo la única reunión que participé con las federaciones con el Ministerio del Gobierno pidió más presupuesto para la lucha contra el narcotráfico más presupuesto para la erradicación en los parques en zonas ilegales más presupuesto para que no entre coca del Perú ya han pedido además de eso nosotros queremos sacar nuestra coca al interior del país hay que llevar una traba que era un trabe burocrático se lo llamaba detallista la posición de las 6 federaciones del propio de Cuchabamba y debatieron bastante preocupados lo que pasó felizmente felizmente no sé si se equivocaron pero se sabió y como para que era esa operativa otros decían mira la derecha dice la detención de la lávila era para implicar a Evo este laboratorio era para difamar al trópico e implicar a sus dirigentes no solamente al trópico repito por segunda vez a quien sea dirigente van a ser así gente infiltrada porque en este momento un golpista estaba como director de la lucha contra el narcotráfico algunos dicen cosas pititas eso es eso teníamos ahí en el ministerio del gobierno de ahí operando contra los distintos sectores yo creo que de ahí están operando algunos pero por lo menos con esa denuncia con la unidad del trópico menos un pitita dentro del gobierno Presidente hay mucha denuncia ¿no? de que la derecha sigue operando al interior del gobierno al interior de algunas organizaciones la intención es dividir claramente han mostrado su intención dividir al movimiento al socialismo con otras acciones en el reciente pasado y ahora pareciera que se estrellan contra el trópico y nuestros líderes del trópico y líderes nacionales hay una hay un objetivo mayor ¿qué estarán buscando Presidente? al final la derecha sabe que nuestros líderes están en esta lucha social entonces dividir parece ser su objetivo la mejor forma de defender nuestra revolución nuestro proceso de cambio nuestro gobierno y al lucho presidente justamente sacando esta clase de golpistas dentro del gobierno estamos demostrando no estamos acusando por si acaso ¿cuántos estarán? ¿dónde estarán? y que buenos ser los dirigentes estemos que se trata de defender al lucha presidente ¿no? y eso es alejándose de esta gente alejándose de esta gente quienes hay quieren aparecer como divididos comentaristas militaristas la prensa de la derecha ¿no? la derecha va a ser como a división yo solo digo no hay división si hay interacción de alguna compañía de alguna compañía eso no es ninguna la verdad siempre ha habido comentamos en un programa como este pero quiero que sepa los militantes y militantes las mejoras no a blindar nuestra revolución democrática y cultural es combatiendo a esa gente que está haciendo mucho daño está haciendo mucho daño está dentro del gobierno y llegan denuncias con documentación vamos a denunciarlas es nuestra obligación nuestra tarea nuestra responsabilidad ¿cómo va a hacer aparecer? porque lo han sacado al Velasco con el Velasco ha dividido del MAS eso no es del MAS pues y como ahora la prensa derecha defiende defiende ¿no? defiende a algunas personas del ministerio del gobierno están todos periódicos ah división falso no entonces una de las tareas estaba ahí y ahora una derecha está diciendo hay que militarizar el trópico de Gochabamba piden que venga la DEA los militares entres están pidiendo que venga la DEA de rente militar militarizar el trópico de Gochabamba tiene mucha experiencia combatir la militarización para recordar refrescar la memoria en tiempos neoliberales había fuerzas especiales llamadas fuerzas de tareas conjuntas espero no equivocarme ¿no? esas fuerzas no dependían ni del ministerio de gobierno ni del ministerio de defensa dependían directamente de la embajada de Estados Unidos nos baleaban nos paleaban ex conscriptos de consuelo nos paleaban sus comandantes nos baleaban hemos vivido esa situación una total militarización ¿qué solucionar? peor una cosa y cuando nos hemos propuesto siempre decimos pregunta un problema rechazamos y proponemos ya viene el cato de coca y para refrescar también la memoria de los compañeros después del golpe dijeron que vuelva la línea el 8 y el cerro de coca el cerro de tierra inclusive se plantean en algún momento para la zona del trópico de Bechabá y esa es una lucha internacional no solamente de cráster nacional no solamente con la derecha boliviana o con los infiltrados dentro del gobierno sino es un tema de cráster internacional entonces compañero Damiro creo la madre tierra la Pachamama nuestros nuestros dioses nos acompañaron oportunamente para desbaratar este gran comparativo estaba contra el momento de campesino del trópico será algo histórico por eso me respaldo con algunos de cortes periódicos con qué objetivo han detenido al señor Dávila que investigan pues no está defendiendo no está defendiendo por si acaso no vamos a defender que se investigue que no se investigue y a mí me han investigado desde el primer momento que soy dirigente seguramente un año han investigado no he encontrado no recuerdo no ves comentamos me llama de la paz del palacio que dice instrucciones del Murillo al Evo tienen que implicar en temas de corrupción o narcotráfico han investigado no he encontrado todo un año me llama un oficial de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico de Chimoré le había dicho impliquen la Evo por lo menos no pueden implicar siquiera ah entonces encuentran por lo menos con la narcotráfica a sus amiguitas me causó risa y al compañero llamado Manco Manco ¿no han detenido verdad? el señor decía que era su lugar teniente y se le cuidaba su pista de Evo Morales y han ido a mostrar una pista que no era ni siquiera pista pista sí la han detenido y cuando llegué así casi botando lágrimas ¿qué me dijo el hermano? me han ofrecido 200 o 300 mil dólares 300 mil 200 mil o 300 mil 200 mil le ha ofrecido para que hable contra Evo ¿quién va a poder hablar? no habla nada ¿quién tiene que hablar contra Evo? claro nos lo conocemos y es el término entonces es una persecución de la gente de la derecha así como el señor Velasco el señor Velasco dentro del gobierno para perseguir a los dirigentes a los sectores sociales es efectivamente no solo de la mesa para el trópico es un dirigente bien comprometidos y por eso cuídense del ministerio del gobierno gracias presidente estamos con muy poquitos minutos porque después de acá tiene que irse nuestro hermano presidente a la competencia así que vamos a seducir un poco los minutos del programa presidente hay otro tema que que de repente que de repente es muy favorable para nuestro país en algún momento en un programa también comentaba usted decía sobre el tema del petróleo que va esta incursión entre Rusia y Ucrania favorece crecen algunos bueno aumentan precios el tema de la urea hay situaciones bastante favorables ¿cómo se analiza este tema? yo creo que es importante cómo enfrentar esta situación económica estamos convencidos que ha subido la subvención en combustibles yo sufro tal vez más que lucho porque manejar la economía no es fácil y felizmente lucho tiene mucha experiencia subvención plata para la subvención de dónde sale en el tesoro tal vez en el reformulado tiene que cambiar la inversión pública inclusive subvención no solamente en tema de combustibles sino también en tema del pan y ahí subió lamentablemente por una parte felizmente por otro lado para exportar muy bien nuestra urea pero para el mercado interno ya es lamentable lo que me informa es la tonelada cuesta 580 dólares pero aquí sugerimos esperamos en el trópico estamos avanzando sobre los insumos para el tema agropecuario que el estado compre y el estado distribuya en el campo más sencillo mediante la alcaldía tenemos alcaldías el estado ganaría el pueblo del productor gana pero estamos evitando si la tonelada tonelada de urea está 580 dólares en el valle en el valle con chabambino pero cuánto estará diremos que está 300 200 350 en la planta porque no el estado compra y lleva y suele alcaldía cuando el estado pues es la alcaldía la gobernación como también el gobierno nacional si la urea por decir está 300 dólares en la planta compra con 300 lleva a lugares de distribución aunque vendan en 400 ya no es 580 dólares estos tienen que participar yo otra vez digo el estado incluso puede ganar algo pero sobre todo el productor gana insumos aquí me informan que los insumos siguen subiendo siguen subiendo pero nuestro producto no sube entonces otra vez la propuesta que hemos planteado el gobierno y en lo que me dicen que está trabajando solamente por ejemplo solamente son precios ideales no es precios real real el galón o la botella de Gramoxone usa bastante Gramoxone digamos cuesta 50 bolivianos pero el privado está vendiendo 150 170 bolivianos el estado importa tal vez el mapa importe y el estado que ven 50 bolivianos ni el 150 ni el 170 son 100 bolivianos el estado puede ganar pero el productor gana claro y no hay esa es nuestra sugerencia que hicimos estamos debatiendo por la comisión ayudamos a la producción eso va a evitar la inflación pero si no controlamos este tema podemos tener problemas muy serios un programa que me he planteado por ejemplo frente a la pandemia algunas farmacias no todas algunas farmacias están vendiendo carísimos los productos farmacéuticos porque no crear farmacias del pueblo popular otra vez el estado importe o un país importe distribuía en el campo para el más sencillo aquí como está una alcaldía instando un espacio que distribuye la alcaldía el pueblo gana el estado gana el privado por supuesto van pero no exagere ganando porque algunos están exagerando cuánto cuesta el tratamiento de una persona cuando hay problemas como la pandemia hay que tener problemas sociales para justamente evitar evitar que pierda el pueblo la gente humilde porque un grupo de compañeros señores de la paz habían citado un ministerio no atendieron estaban saliendo por bloquear el camino felizmente algún ministro me escuchó atiendan esto se va a ir al bloqueo a tal provincia atendiendo después que está atendiendo igualmente en una central de mi federación por este tema bloqueo de comienzo no hay información y a veces por falta de información se lanza no hay información no es para de ese bloqueo de camino a mi me preocupa mucho no sé creo 3, 4, 5 días en bloqueo en Santa Cruz el tema hospital el tema cañero resolver esos problemas para bien de la población boliviana ramiro por esta vez esta pequeña reflexión agradecer al radio carrasco a la federación saludo a todos los habitantes de nuestra federación es tan importante es la última reunión dijimos todos unidos mira todos los mensajes de la derecha nos falta tiempo para leer los periódicos quieren dividir no nos van a dividir como no va a haber problema pues siempre se van a haber problemas entre el MAS entre sus federaciones confederaciones pero resolvemos debatiendo oportunamente y en esa reunión en nuestra reunión del día pues en la reunión es tan importante y a mi me ha sorprendido a la cabeza nuestro ejecutivo de carrasco no vamos a defender no vamos a proteger el narcotráfico textualmente y nos protegemos y quienes montan gente pitita gente golpistas desde el ministerio de gobierno montando y no solamente este caso por eso denuncié varios temas temas de periculación o interno montaje a los dirigentes principales recomiendo cuidarse pueden meter droga o pueden meter plata se me enseñaron desde el 90 ex dirigentes yo saludo algunos militantes del partido comunista algunos mineros exiliados de las dictaduras Evo cuidado alguien me decía Evo va a ser algo en la vida pero tienes que cuidarte si no te tumban a vos te van a querer tumbar desde tu familia también me recomendaron recuerdo cuando me expulsaron en el congreso en Oruro salieron el bloqueo de caminos contra la expulsión a Evo del congreso de la Cámara de Diputados y ahí estaba mi hermana mi hermano solo han detenido a mi hermana mi hermano en la cárcel llorando debe ser que en paz descanse ya en el 2002 ya yo era abduro ya conocía era una cuestión política de hacer no llores estabas tranquilo pero se equivocaron se equivocaron la derecha ahora siento que la derecha sigue equivocándose pero hay que decir la verdad y denunciar permanente vamos a estar contra la mentira contra las difamaciones y algo que aprendí también como dirigente no hay que mentir y no tenemos por qué mentir siempre con la verdad siempre con la transparencia pero también tenemos responsabilidad y dignidad y tenemos la obligación de denunciar esto es como estamos montando acá en la zona del trópico de Chapada muchas gracias Ramiro hasta el próximo esas fueron las palabras de Evo Morales quien revela todas sus preocupaciones principalmente con el ministerio de gobierno queda claro cuánto ha crecido el poder del narcotráfico en el país en los últimos años lo sabemos no solamente por el incremento de la extensión de los cultivos de coca que en su gran mayoría se destinan a la fabricación de droga sino por la presencia indisimulable de mafias de narcos que brillan por su obtención sin embargo nada más revelador que las denuncias hechas por el propio Evo Morales hace unos días que han involucrado a jefes antidrogas del país Evo Morales presentó ante los medios de comunicación audios que supuestamente corresponden a conversaciones de agentes antidrogas y con ello denunció que hay una protección al narcotráfico sus denuncias causaron un terremoto el cambio del jefe antidrogas y la intervención de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico FELCN el ministro de gobierno destituyó a José María Velasco de la dirección general de la FELCN y en su lugar puso al coronel Ileandro Rivero no sin antes ponderar el trabajo de la autoridad relevada ¿qué hay detrás de todas estas denuncias? para algunos se trata de una abierta confrontación entre Evo Morales y Luis Arce Catacora por el liderazgo del movimiento al socialismo de cara a las futuras elecciones del 2025 y un síntoma de fracturas y diferencias irreconciliables en ese partido pero la preocupación y la insistencia de Evo Morales en el tema se acerca dicen muchos a una paranoia el domingo Evo Morales fue explícito y sostuvo que sospecha que la administración de control de drogas de Estados Unidos opera desde algunos ministerios para desprestigiarlo a él y a los cocaleros del trópico de Cochabamba con el fin de vincularlo con el narcotráfico yo no sé si en eso está la DEA dentro de algún ministerio o de algunos ministerios que trata de implicar o satanizar el movimiento campesino del trópico de Cochabamba aseguraba Evo Morales y también recomendó cuidarse del ministerio de gobierno con la aclaración de que no se refiere al titular de esa cartera Eduardo del Castillo mi recomendación pública a la población boliviana hay que cuidarse del ministerio de gobierno ojo no estoy diciendo del ministro pero de quien depende la policía del ministerio de gobierno manifestó el presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba subió el tono de sus acusaciones y arremetió otra vez contra el coronel José María Velasco exdirector de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico dijo que antes de ser nombrado por el ministro de gobierno Eduardo del Castillo como director general recibió formación en Estados Unidos y trabajó como jefe de seguridad de Yanine Áñez desde el 11 de noviembre de 2019 un día antes de que Yanine Áñez asuma en la presidencia del estado hasta el 2020 según Evo Morales la intención de estas denuncias es la defensa de los movimientos sociales de los cocaleros del chapare que en su opinión estarían siendo injustamente estigmatizados y acosados lo cierto es que si el río suena es porque trae piedras como dice el refrán y para nadie seguramente ni para Evo es un secreto que en el chapare se producen grandes cantidades de droga existen grupos de narcos y se trafica a gran escala no por nada el departamento de estado de los estados unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por aquella información que posibilite la condena del ciudadano boliviano maximiliano Dávila Pérez Dávila también fue director de la FECN en Bolivia el problema de fondo no es que la DEA esté presente pues para tener estos datos no hace falta que estén en un lugar tampoco parece ser que el principal problema sea la rivalidad política entre Evo Morales y el actual mandatario sino que las cosas han llegado tan lejos con la presencia y accionar del narcotráfico en el país es difícil ya separar la paja del trigo y Evo Morales además de estar ocupado en sus planes reeleccionarios está preocupado por posibles vinculaciones con una actividad que ya no puede ser disfrazada en su gestión de mayor influencia el chapade Evo Morales así sospecha que la DEA está infiltrada en algún ministerio con el fin de desprestigiarlo no solo a él sino también a legisladores de su partido estamos convencidos que hay una campaña nacional e internacional para satanizar y desprestigiar al trópico de Cochabamba y a sus dirigentes como Evo Morales Andrónico Rodríguez Leonardo Loza y otros no sabemos si por acción de la DEA o golpistas infiltrados en nuestro gobierno que aún operan escribía Evo Morales ratificando su denuncia pública yo no sé si estarán en algún ministerio o algunos ministerios dijo Evo Morales pero también llamó a cuidarse del ministerio de gobierno anunció que se siente perseguido y también recomendó a sus seguidores cuidarse del ministerio de gobierno aseguró que un excomandante en jefe de las fuerzas armadas le dijo hace unas semanas que están buscando implicarlo con el narcotráfico para capturarlo Evo Morales el actual líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y expresidente recomendó cuidarse del ministerio de gobierno porque existe un plan para desprestigiar al trópico de Cochabamba e involucrar a sus dirigentes con el narcotráfico un excomandante de las fuerzas armadas mi comandante en mi gestión hace dos o tres sábados vino acá a buscarme de emergencia y me ha dado nombres Evo están buscando implicarte en el narcotráfico para capturarte adelantó Evo Morales sin ofrecer mayores detalles dijo que está buscando cruzar información para denunciar un nuevo plan de desprestigio y persecución a dirigentes por eso recomiendo cuidarse del ministerio de gobierno con mi recomendación pública a la población boliviana hay que cuidarse del ministerio de gobierno no estoy diciendo del ministro de gobierno por si acaso es el ministerio de gobierno la policía de quien depende es parte de algún ministerio hay que cuidarse le digo con pruebas afirmó Evo Morales aseguró que su denuncia dio origen al denominado caso narcoaudios desbarotó un plan montado para perseguir dirigentes cocaleros desde la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico cuyo director era el destituido coronel José María Velasco ahora que bueno sería que nuestro gobierno que tiene inteligencia diga la verdad sobre todo lo que pasó como este el coronel Velasco estaba preparando un plan además no es la primera vez aseguró Evo Morales el caso narcoaudios que Evo Morales denunció en un supuesto encubrimiento del narcotráfico de las fuerzas de lucha contra las drogas este tema provocó la destitución de los directores de la FECN José María Velasco y de la unidad móvil de patrullajes rural Franco Jaime Aranciria y puso en duda la gestión del ministro de gobierno Eduardo del Castillo en su tarea de la lucha antidroga ¿Qué opinan ustedes sobre las preocupaciones de Evo Morales? ¿Será realmente que hay un plan para que Evo Morales salga implicado en hechos de narcotráfico y estarán buscando su aprehensión? ¿Será real que la DEA está trabajando desde algún ministerio ¿Cuánto creen ustedes que el narcotráfico ha crecido en Bolivia al extremo de que se hable de que esté infiltrado en el gobierno nacional en la policía boliviana? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y si ustedes creen que el gobierno busca involucrar a Evo Morales con hechos de narcotráfico no olviden dejarnos sus percepciones frente a este caso de los narco audios no olviden de los narco audios no olviden